Vamos al segundo evento de la tarde, distancia intermedia, 1.300 metros. Está un salto violento ahí, el ejemplar Dr. Toledo, dando saltos Dr. Toledo. Bien inquieto, pero de posición también está Glorioso B, al igual que de Queen Gascuay. Banca de primera, el profesor BM está de favorito. Sigue bien nervioso ahí el ejemplar Dr. Toledo. Hay dos parafreneros trabajando con él. Banca de primera, de segundo candidato está Glorioso B. De tercero está jugando a Dr. Toledo, bastante cerca ahora sí. De quinto está Quality Drink. Sigue fuera Dr. Toledo. Carrera que inicia la jugada del pool de cinco. Entró de Queen Gascuay. Fuera de posición Glorioso B, al igual que Dr. Toledo. Están trabajando ahí con el ejemplar. Bastante cerca. Ahora deciden y van a trabajar con Glorioso B. Ahora, acercan a Dr. Toledo. Hay tres parafreneros auxiliando. Cuadro ya a Dr. Toledo. También tres trabajan auxiliando con Glorioso B. Entró Glorioso B. En el favorito, el profesor BM. Falta que monte ahora Jimmy Jiménez. Ah, el profesor BM. Va a montar ahora Jiménez. Montó ya. Preparados para la salida. Segundo evento. Se mueve un poco ahí Dr. Toledo. También Glorioso B. Listos. Preparados para la salida. Y están en competencia. Los participantes. Ahora sí arrancó con retraso. Al igual que el profesor BM. La batalla por la primera posición. Adentro el ejemplar. Quality Dream. Afuera Dr. Toledo. Ahora es Dr. Toledo. Que está pasando a dominar. Quality Dream para el segundo. Ahora sí. Cerca de la valla. Adelanta desde el tercero. Y pasa ahora a dominar. El profesor BM. Ahora se coloca en el segundo lugar. La lucha para el tercero. Con Quality Dream adentro. Y Dr. Toledo que corre por fuera. Para el quinto lugar está Glorioso B. El sexto puesto lo tiene de Queen Gascuay. Entran a la curva. Y ahora sí. Dominando por cuerpo y medio. El profesor BM. Para el segundo lugar. A dos cuerpos y medio. Dr. Toledo en el tercero. Para el cuarto lugar. A unos ocho cuerpos. Corre Quality Dream. Ahora se está colocando el ejemplar. Glorioso B. Se acercan a la recta final. Ataca afuera el profesor BM. Pasa ahora a dominar. Ahora sí lucha la segunda posición con Dr. Toledo. Mientras adelanta mucho por fuera. Glorioso B. Fuerte ataque afuera. En los últimos 150 metros. Y Glorioso B. A la delantera. El profesor BM para el segundo. Glorioso B. Gana fácil. Por los seis cuerpos. Llega segundo el ejemplar. El profesor BM. Dr. Toledo. Tercero. Cuarto. Ahora sí. Quedó quinto de Queen Gascuay. El último lugar para Quality Drink. Bueno, gran victoria en esta segunda carrera. No dejó para nadie. Glorioso B. El pupilo del establo Moisés. Que entrena Demetrio Antonio Correa. Y en la silla. La eterna sensación. Héctor Hernández. Ese calentamiento. Que dio Glorioso B. Antes de la carrera. Le cayó como de anillo al dedo. Porque brincó en punta. Héctor se quedó tranquilo. Y el caballo hoy trajo ese paso formidable de su debut. Cerró como segundo candidato. 8 por 5. Pago mínimo de 52 pesos. Cuando el evento se declare bueno y válido. En la banca de segunda. Fue el favorito glorioso B. El hijo de Trap Game.